¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me la comí entera, chaval! ¡Qué mal! ¡Déjamela a mí! ¡Joder! ¡Qué maliños son, eh! ¡Cuidado! ¡No! 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 pelota, eh, coño. ¡Dale! ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué diferencia le estoy quitando al resto! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía, chaval! ¡Acabamos de remuntar un 0-3! ¡Madre mía! ¡Qué remuntadusca! Ahí está, ahí la diaba. ¡Uh! ¡Aguantemos, por favor! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajajaja! Madre mía, chaval, se me sentió una cantaluz, chaval ¿Qué cojones? ¿Estoy teniendo una puntería ahora que... Tengo muchos fallos, pero muchos... ¡Oh, no! ¡Hostia! Es que me los cargué yo solo, tío ¡Cuatro tiros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!